Me veo hasta diciembre del 25, que es mi contrato, hasta ahí me veo. Si algún patrocinador menciona de cambios, creo que el que más quiere el cambio en el fútbol peruano soy yo. Y ojalá vaya por ese lado. Todos queremos generar un cambio, un cambio que en el corto o mediano plazo genere mejores resultados y un jugador marca Perú. Ojalá vaya por ese lado el tema del patrocinador, porque quiere decir que está llegando bien el mensaje.